En el Palacio de los Deportes se disputaban varios encuentros de tenis de mesa. La diferencia era que todos los que jugaban están recluidos en un centro penal. Ahí conocimos a un joven de 24 años quien encontró en el deporte una excelente oportunidad de rehabilitarse. Nuestro deseo fue nacer desde muy pequeño porque desde pequeño se me inculcó en la escuela donde estudiaba. Yo veía que los hipotas más grandes que iban a grados mayores jugaban y me fue gustando y comencé a aprender y me gustó el deporte. Me gusta sudar, la agilidad, la velocidad con que se mueve la pelota, reflejo, aspecto. Formar parte de este grupo de internos que practican deporte le ayuda emocionalmente. Me siento bien porque así demuestra uno las habilidades y técnicas que hay mucha gente que quizás piensa que en un centro penitenciario no se hace nada, pues por lo contrario, pasaba el tiempo ocupado y allá uno perfecciona técnicas como este deporte. Yo empecé a jugar pero allá como que lo perfeccioné. Eso les ayuda a ellos primero a motivarlos, de que cuando ellos hacen bien las cosas los resultados son buenos. También dentro de los penales practicar un deporte a ellos les ayuda a mantener su condición física. Serán más de 500 privados de libertad quienes participarán en los primeros juegos deportivos penitenciarios organizados por la Dirección General de Centros Penales. Para Contando Historias, José Cruz.